¡Suscríbete al canal! Buena idea irnos de viaje, como todos los días lo hacemos con 360, todo para ver. Y hoy nos vamos a Grecia, a ingresar en las tabernas típicas, a sumergirnos en la música y baile tradicionales de ese país. Nos vamos también a Epcot, en los Estados Unidos. ¿Recuerdan? Es la ciudad del futuro. Bueno, ahí se trata de conservar una especie que en estos momentos está en extinción. Se trata del mamachí, que es un animal acuático que hace muy poquito dio a luz a su cría. Así que también vamos a poder ver ese nacimiento. Y seguramente todos esos turistas argentinos que se fueron a Río de Janeiro, que invaden ese lugar, les habrán comentado sobre una feria de las artesanías. ¿No fue? Bueno, no importa. Ustedes díganles que también va a ir porque hoy, con nuestras cámaras de 360, vamos a estar allí, en la feria de las artesanías. Vamos a buscar oro también, ¿por qué no?, en la provincia de Salta. Y vamos a ir a un lugar que es soñado, que queda muy cerca de La Paloma, en el Uruguay. Habrán escuchado hablar de Cabo Polonio. Es un lugar muy tranquilo, así que también vamos a estar ahí buscando paz. Y bueno, también nuestra colección en directo, como todos los días, con Mar de Plata. Y todo lo demás lo tiene que ver a las 13 horas. ¡Nos esperamos!